Ante el Consejo Municipal de UBAT, el rector, Adriano Muñoz, la dirección administrativa, profesores y más de 50 estudiantes de la seccional UBAT, radicaron el proyecto de estampilla con el que se busca aumentar la destinación de recursos para fortalecer las diferentes iniciativas que gestiona la Universidad de Cundinamarca a fin de mejorar la educación pública y la calidad académica de la comunidad odesina. Para la seccional UBAT, junto con el concejal, el presidente del consejo, Richard Bernal, hemos venido desarrollando este proyecto con parte de la institución de la universidad. La idea es que hoy, 10 de la mañana, vamos a radicar el proyecto ante el consejo para que próximamente podamos estar en las sesiones. Estamos acompañados de los estudiantes, padres de familia, administrativos, graduados, que obviamente ven la gran importancia de tener la estampilla acá para la seccional UBAT. Los estudiantes obviamente lo estamos apoyando desde las asambleas estudiantiles. Entonces, digamos, el tema de las asambleas estudiantiles es vincular a toda la población estudiantil para que se enteren de estos temas y de estos proyectos que se están encauzando hoy en la alcaldía. Nuestra posición como estudiantes es hacernos ver y hacernos sentir ante la comunidad de que aquí hay una universidad pública y que debemos apoyarla. En el consejo municipal hemos tenido varias sesiones donde se han hablado del tema específico de la Universidad de Cundinamarca y la falta de fortalecimiento de la Universidad de Cundinamarca. También se ha dispuesto que en ocasiones se hacen convenios con universidades privadas de fuera de UBAT, con la finalidad de este proyecto que busca generar recursos para varios aspectos fundamentales como son investigación, becas, arreglo de la infraestructura de la universidad, proyección social y otros que son fundamentales. Para este proyecto es fundamental la participación de la ciudadanía en general y de los estudiantes específicamente, porque son ellos a los que les va a afectar esto. ¿Qué padre de familia no ha tenido un hermano, un hijo, un sobrino en la Universidad de Cundinamarca? Este es uno de los proyectos con mayor impacto a nivel educativo y de formación profesional en nuestro municipio. El resultado más importante es el acompañamiento de los profesores, de los estudiantes, de los directivos, de los administrativos de la Universidad de Cundinamarca. Y segundo, el apoyo que sentimos del consejo municipal y de la administración municipal a favor de la Universidad de Cundinamarca, porque podríamos decir que no todos los municipios se pueden dar el lujo de tener una universidad en su territorio y Ubaté la tiene y creo que el hecho de quererla y que hayan tantos egresados de esta institución aquí, da lugar a que se presente su desarrollo y su territorio cada día se amplíe en torno a proyectos y desarrollos que son bien importantes para la población y para estas provincias. Gracias. 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 Gracias.